Hola chicos, hoy os presento una nueva sección en la que podréis mejorar vuestra comprensión auditiva y ampliar vuestro vocabulario. Se trata de los audiocuentos. A partir de hoy voy a publicar de forma periódica unos audiocuentos o historias populares para que podáis mejorar vuestra comprensión auditiva y comprensión lectora. Estos recursos los encontrareis tanto en mi canal Youtube como en mi blog, donde encontrareis también actividades para trabajar la historia o el cuento seleccionado. Bonjour les étudiants, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle section dans laquelle vous pouvez améliorer votre compréhension auditive et élargir votre vocabulaire. C'est à propos des histoires audio. A partir d'aujourd'hui je vais publier périodiquement quelques histoires populaires ou contes pour que vous puissiez travailler la compréhension orale et écrite. Ces ressources seront disponibles sur ma chaîne Youtube ainsi que dans mon blog, où vous trouverez des activités pour travailler l'histoire choisie. Et n'oubliez pas, si vous voulez apprendre l'espagnol, abonnez-vous à ma chaîne. Vous trouverez un nouvel vidéo chaque semaine. Allez, empezamos. El hombre del saco. Había un matrimonio que tenía tres hijas, y como las tres eran buenas y trabajadoras, les regalaron un anillo de oro a cada una para que lo lucieran como una prenda. Y un buen día, las tres hermanas se reunieron con sus amigas y pensando qué hacer, se dijeron unas a otras. Pues hoy vamos a ir a la fuente, que era una fuente que quedaba a las afueras del pueblo. Entonces, la más pequeña de las hermanas, que era cojita, le preguntó a su madre si podía ir a la fuente con las demás. Y le dijo a la madre, no hija mía, no vaya a ser que venga al hombre del saco y como eres cojita, te alcance y te agarre. Pero la niña insistió tanto que al fin su madre le dijo, bueno, pues anda, vete con ellas. Y allá se fueron todas. La cojita llevó además un cesto de ropa para lavar, y al ponerse a lavar se quitó el anillo y lo dejó en una piedra. En esto, que estaban alegremente jugando en torno a la fuente cuando de pronto vieron venir al hombre del saco y se dijeron unas a otras, ¡corramos por Dios, que ahí viene el hombre del saco para llevarnos a todas! Y salieron corriendo a todo correr. La cojita también corría con ellas, pero como era cojita se fue retrasando y todavía corría para alcanzarlas cuando se acordó de que había dejado su anillo en la fuente. Entonces miró para atrás y como no veía al hombre del saco, volvió a recuperar su anillo. Buscó la piedra, pero el anillo ya no estaba en ella y empezó a mirar por aquí y por allá para ver si había caído en alguna parte. Entonces apareció junto a la fuente un viejo que no había visto nunca antes y le dijo a la cojita, ¿ha visto usted por aquí un anillo de oro? Y el viejo le contestó, sí, en el fondo de este costal está y ahí lo has de encontrar. Con que la cojita se metió en el costal a buscarlo sin sospechar nada y el viejo, que era el hombre del saco, en cuanto ella se metió dentro cerró el costal. Se lo echó a las espaldas con la niña guardada y se marchó camino adelante, pero en vez de ir hacia el pueblo de la niña, tomó otro camino y se marchó a un pueblo distinto. E iba el viejo de lugar en lugar, buscándose la vida. Así que por el camino le dijo a la niña, cuando yo te diga, canta saco o te doy un sopapo, tienes que cantar dentro del saco. Y ella contestó que bueno, que lo haría así. Y fueron de pueblo en pueblo y allí donde iban, el viejo reunía a los vecinos y decía, canta saco o te doy un sopapo. Y la niña cantaba desde el saco. Por un anillo de oro que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. Y el saco que cantaba era la admiración de la gente y le echaban monedas o le daban comida. En esto que el viejo llegó con su carga a una casa donde era conocida la niña y él no lo sabía. Y como de costumbre, posó el saco en el suelo delante de la concurrencia y dijo, canta saco o te doy un sopapo. Y la niña cantó, por un anillo de oro que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. Así que oyeron en la casa la voz de la niña. Corrieron a llamar a sus hermanas y éstas vinieron y conocieron la voz. Y entonces le dijeron al viejo que ellas le daban posada aquella noche en la casa de sus padres. Y el viejo, pensando en cenar de balde y dormir en cama, se fue con ellas. Con que llegó el viejo a la casa y le pusieron la cena. Pero no había vino en la casa y le dijeron al viejo, ahí al lado hay una taberna donde venden buen vino. Si usted nos hace el favor, vaya a comprar el vino con este dinero que le damos mientras terminamos de preparar la cena. Y el viejo, que vio las monedas, se apresuró a ir a por el vino pensando en la buena limosna que recibiría. Cuando el viejo se fue, los padres sacaron a la niña del saco, que les contó todo lo que había sucedido. Y luego la guardaron en la habitación de las hermanas para que el viejo no la viera. Y después cogieron un perro y un gato y los metieron en el saco en lugar de la niña. Al poco rato volvió el viejo, que comió y bebió y después se acostó. Al día siguiente el viejo se levantó, tomó su limosna y salió camino de otro pueblo. Cuando llegó al otro pueblo, reunió a la gente y anunció como de costumbre que llevaba consigo un saco que cantaba y, lo mismo que otras veces, se formó un corro de gente y recogió unas monedas y luego dijo, canta saco o te doy un sopapo. Mas he aquí que el saco no cantaba y el viejo insistió, canta saco o te doy un sopapo. Y el saco seguía sin cantar y ya la gente empezaba a reírse de él y también amenazarle. Por tercera vez insistió el viejo, que ya estaba más que escamado y pensando en darle un buen escarmiento a la cojita si ésta no abría la boca. Canta saco o te doy un sopapo. Y el saco no cantó. Así que el viejo, furioso, la emprendió a golpes y patadas con el saco para que cantase. Pero sucedió que al sentir los golpes, el gato y el perro se enfurecieron maullando y ladrando y el viejo abrió el saco para ver qué era lo que pasaba. Y entonces el perro y el gato saltaron fuera del saco. Y el perro le dio un mordisco en las narices que se las arrancó. Y el gato le llenó la cara de arañazos y la gente del pueblo, pensando que se había querido burlar de ellos, le molieron las costillas con palos y varas. Y salió tan magullado que todavía hoy le andan curando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y hasta aquí esta historia. Si os ha gustado, dadle a me gusta y sobre todo no os olvidéis de ir a mi página web porque allí encontraréis esta historia en vídeo, el podcast y unas actividades para practicarla. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!